La Semana Santa es muchas cosas. Es fe, es cultura, es explosión de sentimientos. Es conglomerado en muchas cosas la Semana Santa. Es grande porque no hay una definición única. Yo particularmente en el concepto cofrada es Sevilla. Y en Córdoba lo que pasa es que también yo tengo un poco de formación porque yo conocí la Semana Santa Sevilla con 7 años y me impactó mucho. Y entonces he tenido ese modelo siempre. Ahora yo me afecto, lógicamente, a estar en Córdoba. La Semana Santa es la dos cosas, aunque yo pertenezco a Archilenzima. Pero valoro lo mismo, a Arco Frade que le gusta la agulla que es el silencio. Eso es un matiz, nada más. Yo, mira, a estas alturas de mi vida, todo lo que he hecho creo que es lo que tenía que haber hecho en cada momento. No tengo que borrar nada. También las cosas que me tocó hacer, fue casi porque se me llamó, bueno, fue porque casi se me llamó, no, porque se me llamó siempre. Se me pidió que fuera hermano mayor de la hermandad cuando fui hermano mayor y se me pidió que fuera presidente de la ocupación cuando... ...pero porque yo, además, como me defino, yo soy un cofrade de callos. En el parque a mí me gusta la calle. El que yo tengo, la primera vez que me vestí de Nazareno, que fue la borriquita de la Trinidad. Y ahí fue donde yo todavía guardo ese recuerdo como un sentimiento. Yo tenía entonces 6 años, 7, no recuerdo exactamente, y eso a mí me marcó ya mucho.